Estuvo servida hoy durante todo el día en Georgia y las miradas del país pues se enfocaron en este estado del sureste de los Estados Unidos pues precisamente hoy se define quién se alza con la mayoría de la Cámara Alta de los Estados Unidos del Senado Norteamericano y mucha gente se pregunta por qué y es porque las cifras en este momento pues reseñan 48 escaños para el Partido Demócrata y 50 para el Partido Republicano más estos dos que todavía están en juego en Georgia a pesar de que ya los centros de votación han cerrado. Pues si los demócratas ganan estos dos escaños quedarían en un empate técnico 50 senadores republicanos y 50 para el Partido Demócrata y sería la votación de la vicepresidenta electa Kamala Harris quien podría pues determinar en una votación trascendental alguna decisión y por ende la mayoría se alzaría hacia los demócratas. En el caso de los republicanos tan solo necesitarían un escaño, ganar un escaño en Georgia para alzarse nuevamente con la mayoría de la Cámara Alta de los Estados Unidos. Como lo decía ya algunos centros de votación han cerrado, vamos a revisar de inmediato las proyecciones de Associated Press. Son dos escaños que se están disputando el día de hoy, uno en elección general que correspondía a 2020 y que fue a segunda vuelta porque ninguno de los dos candidatos llegó al 50% más uno que es lo que exige la ley electoral de Georgia y la otra que es una elección especial tras la renuncia de Johnny y Saxon en el año 2019. Vamos a empezar con la elección general, la ven en pantalla, la proyección de Associated Press a esta hora con el 22% de las proyecciones de Associated Press. El partido demócrata con el abanderado John Ossoff se alza con el 54% de los votos frente a David Perdue actualmente en ejercicio republicano que pues se muestra con el 45.95% de los votos. Si revisamos de inmediato la elección especial pues vemos como el partido demócrata también está mostrando una ligera ventaja. Recordemos con el 22% de esto en proyecciones de la agencia Associated Press. Allí vemos a Rafael Warnock con 54.32% de los votos frente a Kelly Loeffler con el 45.68%. Recordemos que Loeffler es una interina, está actualmente en funciones tras la dimisión de Johnny y Saxon el 31 de diciembre de 2019. Él argumentaba en ese momento problemas de salud, recordemos padece de Parkinson desde el año 2013. También tuvo una caída en 2019 en donde se fracturó cuatro costillas y fueron algunos de los argumentos que llevaron a su renuncia en 2019 que llevó al gobernador de Georgia precisamente a nombrar a Kelly Loeffler como senadora interina y por eso se convoca a esta elección especial. Parte de un panorama determinante como lo comentábamos al inicio Luis Miguel que obviamente ha llevado a que los niveles de participación hayan sido históricos. Pero vamos a revisar qué dicen los votantes y qué los motivó a salir en esta segunda vuelta en las elecciones senatoriales. Creo que siempre debes votar. En el último minuto elegí por quién votaría y voté de todos modos, aunque estuve tentada a no votar en absoluto debido a lo desconcertada que estaba de cómo las elecciones, cómo esta situación fue manejada. Es un momento muy importante por venir. Vota, ya sabes, este momento es realmente muy importante por todo lo que está sucediendo. Ya sabes, republicanos y demócratas, para que puedas cambiar el futuro de este país, literalmente. Por lo general, voto a los republicanos en todos los ámbitos, pero esta vez fui demócrata. Pensé o pienso que son más capaces, ¿de acuerdo? Soy republicana. Ellos, mis candidatos, también son republicanos, así que me quedo con ellos. ¿Con quién voto? Luis Miguel, lo comentabas al inicio que tanto el presidente en funciones, Donald Trump, como el presidente electo Joe Biden, pues sacaron su artillería pesada a inicios de esta semana para hacer lo que serían los últimos actos de campaña de esta contienda política. Ambos visitaron Georgia puntualmente. El presidente en funciones, Donald Trump, visitó la ciudad de Dalton en el condado de Whitefield, que es un bastión republicano y que históricamente ha movido las masas republicanas, las más conservadoras dentro del estado de Georgia. Allí sacó uno de los elementos que le permitió ganar estados como Florida y es precisamente el tema del socialismo. Si no van y votan, los socialistas, los marxistas, estarán a cargo de nuestro país. Si no luchan por salvar su país con todo lo que tienen, que es todo lo que tienen, no tendrán otro país a donde ir. Por su parte, el presidente electo Joe Biden en su visita a Georgia ratificó la importancia de salir a participar en esta segunda vuelta. Es así de simple. El poder está literalmente en sus manos. Lo cierto es que tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta se predicen altos niveles de participación. Así lo han informado las autoridades electorales del estado de Georgia. Los condados han recibido 1.018.382 votos ausentes por correo y hemos aceptado 2.074.994 votos anticipados, que llega a un total de 3.093.376 votos, que ya están listos. Lo único que podría decirles es que significa que hoy estamos aquí con una participación récord en una segunda vuelta. Lo cierto es que quizá los resultados de esta segunda vuelta no se conozcan esta noche definitivamente, tomando en cuenta además toda la diatriba política que ha generado el proceso electoral, las constantes acusaciones de fraude por parte del presidente Donald Trump. Y por supuesto, van a ser muy delicados al momento de procesar todo el tema de contabilizar las papeletas. Recordemos que la primera vuelta tuvo tres auditorías que determinaron que Joe Biden salió favorecido efectivamente en la votación en Georgia. En el caso de este encuentro senatorial, pues como les comentaba al inicio, ninguno de los participantes alcanzó más del 50% estipulado por la ley electoral de Georgia. Y por eso, pues este 5 de enero se encuentran nuevamente en las urnas para saber quién definirá no solo la representación en Georgia, sino quién le dará a su partido la mayoría en la Cámara Alta de los Estados Unidos. Luis Miguel. Manuel, me llama la atención y solamente un comentario que lo que ocurrió en las elecciones en todos los Estados Unidos se está repitiendo en Georgia y es que el principal centro poblado, la ciudad de Atlanta, está manchada de azul y todos sus condados favorecen al Partido Demócrata y toda la periferia, incluida las ciudades de Savannah, de Augusta y de Columbus, son republicanos, pero hay que sacar cuentas si el centro poblado va a ser suficiente para el resto de toda esa periferia. Y es una situación que se ha repetido en grandes estados del país y las áreas metropolitanas han favorecido en esta oportunidad a el candidato demócrata Joe Biden, lo hicieron en estas elecciones generales del pasado mes de noviembre y pues se aspira que el día de hoy en Georgia pase lo mismo, que los condados que están ubicados en el área metropolitana de Atlanta terminen favoreciendo a los candidatos demócratas, pero los condados rurales, pues históricamente republicanos, sigan haciendo lo mismo. Sin embargo, hay algunos analistas que predicen que el día de hoy habrán muchas sorpresas, sobre todo porque los conservadores tendrán que fijar una posición muy clara en su tendencia política. Así favorecer, por un lado, al presidente Donald Trump, a quien se le ha acusado de hacer estos señalamientos de un proceso electoral que ha tildado en múltiples oportunidades, de fraudulento estas presiones que presuntamente habría hecho en una llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia para conseguir algún tipo de beneficio o de ventaja electoral frente a Joe Biden. Y frente a eso, también los conservadores tendrán que decidir si votar por estos dos senadores aspirantes a senadores demócratas que le podrían dar mayor poder a Kamala Harris, que ha sido uno de los elementos de mayor preocupación dentro del discurso republicano porque aseguran que ella representa el lado más radical de la izquierda estadounidense. Veremos qué pasa no solo esta noche, sino lo que se predice es que en los próximos días se pudiese dar un resultado definitivo en Georgia.